Hola, queridos amigos ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saluda Ricardo López En esta mañana de miércoles Pues bueno, les informamos que Una persona de la tercera edad Un hombre Fue embestido por un auto particular Un auto que se dio a la fuga No se tienen los datos Específicos y características Sin embargo La persona fue Atendida por elementos De la policía estatal Quienes las están apoyando Les realizaron un vendaje Y están a la espera de una unidad médica Para una mayor O una mejor valoración La persona indica Que no vio la unidad Que lo embistió Tras el impacto Recibió Un fuerte golpe en la cabeza Pero ya fue socorrido Por elementos de la policía estatal Están a la espera De una unidad médica Ya sea de parámetros De protección civil O bien De la Cruz Roja Mexicana Eso se suscitó Aquí en la novena sur A la altura De la 16 oriente En su momento Escuchamos Que está arribando Una ambulancia Para valorar A la persona Es una unidad de protección civil La que está arribando En estos momentos Para valorar A la persona Pues bueno Esta es la información Amigos y amigas De las redes sociales Un saludo Que tengan Excelente miércoles